En tres grupero, con música, diversión y mucho cotorreo. Queridos amigos, presentamos ahora algo del recuerdo. Ella es Laura Flores Rejas. Si te vas, por eso voy a ponerte rejas con mi amor. Y en mis manos estará tu corazón. No te escapará y te arrepentirá. Por eso voy a ponerte rejas con mi amor. Y mis besos serán nunca de tu prisión. No te escapará y te arrepentirá. Voy a ponerte rejas con mi amor. Y en mis manos estará tu corazón. Postproducción Roberto Valentín. Buena Ochoa. Soy Félix Castillo.